Entre el drama La comedia y la acción Voy viviendo en un mundo sin control Hoy mi voz se pierde Sin respuestas, ¿a dónde iré? Si tú lo dispones, será El más hermoso y alegre lugar Al fin acepto que puedo Que pienso y que siento Que todo lo que soy Te lo debo a ti Pero si tú, sin luz Piensas viajar Pues confiando en ti, mi amigo El camino tan claro estará Y con el viento a favor Tu destino al fin Podrás lograr ¿Cómo puedo mentirte Si conoces cada parte de mí? Hoy me atrevo a decirte Que todo esto es gracias a ti ¿Cómo puedo mentirte Si conoces cada parte de mí? Hoy me atrevo a decirte Que todo esto es gracias a ti Al fin acepto que puedo Que pienso y que siento Que todo lo que soy Te lo debo a ti A ti Te lo debo a ti Te lo debo a ti